El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y la Policía Nacional en Arauca viene recuperando los parques del municipio de Arauca que se encuentran abandonados, esta vez fue el barrio Los Fundadores. La Policía Nacional en el municipio de Arauca viene recuperando los parques que se encuentran abandonados en la capital araucana para entregárselos nuevamente a las comunidades del sector. Una de las estrategias importantes para contrarrestar la afectación a la seguridad ciudadana es la recuperación de los parques, de estos espacios públicos, especialmente donde se han presentado incidentes. En este caso, pues quiero agradecerle a la comunidad del barrio, allí en el parque del sector de Caballo Blanco, Barrio Fundadores, donde se suman a ese esfuerzo institucional de mejorar las condiciones de este parque. Pero no solamente fueron ellos, ni solamente fue la Policía Nacional, aquí de Mar, Coldeportes, ISBA, la Policía Cívica, los carabineritos, todos nos unimos para recuperar este parque. Y ha tenido una imagen positiva entre todos los ciudadanos de que esta actividad se realice. Y así vamos a hacerlo paulatinamente porque eso nos permite a nosotros mejorar, no solamente realmente las condiciones, sino la sensación de seguridad en el sector. Y es destacar aquí que ha habido una voluntad indeclinable de las demás instituciones para aportar este esfuerzo. El comandante del Departamento de Policía Arauca sostuvo que los parques se les entrega a las juntas de acción comunal de cada barrio. Claro, se les entregan a los presidentes de junta y allí la comunidad asume una responsabilidad. Para este caso puntual, pues allí también dejamos una imagen, un dibujo recordando un evento donde hace, en el año 2013, algunos años atrás, había perdido la vida una menor de edad, hija de un policía, en un atentado terrorista que hicieran algunos grupos al margen de la ley. Y pues también en este sector es donde nos pierde la vida el patrullero Carlos Nieves. Entonces, por eso para nosotros también era muy importante actuar de manera inmediata en este sector. Según el oficial, lo primero que se recupera es la infraestructura, luego se le realiza ornato y, por último, se busca gestionar la iluminación. Se ha hecho una recuperación, primero, de lo que es la estética y ornato. Ya estamos próximos para el tema de iluminación. Se debe finiquitar en el transcurso de estos días. Ahí hay un aporte importante de la empresa de energía. Y, posteriormente, la idea es allí generar una placa o un busto para hacerle un homenaje a nuestro hombre caído en hechos de días anteriores. El comandante del Departamento de Policía Arauca dijo que con la recuperación de los parques ayuda a la seguridad en estos lugares de la capital araucana. Digamos, no todo se va a solucionar colocando un policía allí. Hay otras actividades que permiten mejorar las condiciones de seguridad, como es el tema de la iluminación, que eso ayuda mucho. Y lo que es la sensación del ornato, porque es que, digamos, allí había mucho desaseo y hay mucho abandono. Y, pues, un buen llamado a la comunidad es a que no se pierden esos espacios públicos. Un espacio público que puede ser utilizado no solamente por los niños, sino también por los adultos. Un lugar de esparcimiento de familia. El parque que se recuperó es el que está ubicado en el Monumento al Caballo Blanco. Y allí se le hará un monumento al policía que murió junto a una menor por un atentado terrorista.